Buenos días, buenos días, buenos días mi cubito, buenos días con amor y con muchas alegrías por aquí su cubi que anda deprisa y corriendo porque tiene que salir ahora a buscar unas cosas que le hacen falta a la familia en este caso es a mi hermanito querido que le hace falta una cosita que ya yo estuve pidiendo que se hiciera en Cuba y gracias al señor ya me llegó lo que yo esperaba que me mandara y ahora voy un momentico de una carrerita a buscar ese cambio de luces pero esta cámara es divina voy ahora a buscarle unos espejuelos, ya me estoy preparando aquí buenos días, buenos días con mucho amor y mucha alegría y mucho cariño y muchas bendiciones espero que hayan tenido un día de gracias ayer súper especial, súper bonito con todas, aquí buscando, aquí buscando y aquí con mi pelito me encanta como me arregla hermosa los pongo ahí mismo para enseñarles el outfit ando vestidita así con este pantalón de patas anchas mis tenis puma es lo que me voy a llevar puesto que son blancos con negro este pantalón que lo compramos juntos ustedes saben que siempre compramos juntos esta cosita la compré hace poquito el pantalón es de estos que son anchos por aquí hay una de ustedes que me dijo que las ropitas que me veían por el canal de belleza que veían que los pantalones me quedaban justo aquí para nada yo de aquí no soy nada en lo que es la cintura no soy nada yo para arriba no soy nada no soy de muchos senos los normales yo lo que soy es muy ancha de aquí demasiada para me entender a veces y tengo un poquito de nalguita como cubana o como latina y que estoy bajando mi barriguita porque no sé ya no tengo para como yo tenía y entonces no lo que te quería decir preciosa mira no no a mí los pantalones no me quedan justo para nada pero fíjense que si te pones a ver me quedan más bien hasta ancho esto que ven por aquí es que yo me pongo siempre otra blusita por dentro para el frío eso es contra el frío y así se va su cubita mi preciosa así con este look y entonces yo siempre respondiendo los comentarios que no me afectan ustedes saben he aprendido tengo una de ustedes que me dice cuida estoy contenta de tener esas chicas conmigo Sara para ti mi reina muchas muchas gracias con Sofi la preciosa aprendí a ponerme bien lo que es el chal la bufanda de la forma esta que me es más fácil mis amores esto es como les dije me voy a a ir ahora a buscarle esas cositas a mis hermanos son unos espejuelos que le hacen falta con la medida que me mandó y nada mi cubi este es el abrigo que les dije que me había cortado esa la etiqueta roja que saben que cubita siempre está buscando las etiquetas rojas no dejen de buscarla no dejen de buscarla la etiqueta roja siempre es muy buena agarramos el bolsillo que nos puede servir para para otra cosita ya para la próxima semana que ustedes vean este video hoy para mi es viernes creo lo voy a subir hoy mismo y después le seguir le le subir la continuación del de mi cumpleaños porque ustedes saben que que yo voy a ver a mi suegrita y entonces ella a lo mejor hace aguito como siempre para aguito y también que el domingo los niños vienen entonces quiero ya hacer eso así del cumpleaños me hice una trencita ahí mi cubi no sé si me ponga mis espejuelos que me encantan y ya me voy nos vamos a lo mejor nos encontramos con con la preciosa Dani a lo mejor sí a lo mejor no cosas de de Dios vamos a ver si no las encontramos entonces las pongo en el video y y si de dónde no las encontramos entonces bueno seguimos nosotros juntos en familia así que nos vemos en callecita mis cubis déjenme terminar de organizar esto aquí y vámonos que quiero hacer esas cositas y preparar las cositas para el viaje no es una cosa que vamos a llevar muchas cosas porque regresamos en el mismo día por la noche pero siempre tengo tensión yo tengo siempre tensión porque aquí la temperatura está diferente según en la ciudad que tú estás en la temperatura que tengas y demás pero entonces ya vámonos vámonos que siempre me estoy enredando pero quiero explicarles siempre a ustedes para que sepan me voy a terminar aquí y nos vamos que tengo que decirles después una cosita que voy a hacer también si me sale todo bien y me explican cómo es para los cubanos que me siguen a mí de aquí de Alemania y del resto del mundo que me siguen para que se enteren de esto que pienso hacer hoy y los resultados que tenga y que pueda tener para cuando no me voy a decir más nada vamos y después les explico tónico y ya estamos en la calle cruzando la calle ando como loca por aquí ando cruzando la carretera ustedes saben cómo es la iglesia hacia ahí wow ay Dios mío voy a caminar un ratico que hace falta tienen las construcciones porque ustedes me estuvieron hablando de las construcciones de aquí que les gustaban son bastante bonitas a mí me gustan mucho las construcciones de aquí pero les quiero decir que las construcciones en las ciudades más pequeñas son muchísimo más bonitas muchísimo me encantan recibe y les venía diciendo oye pero que frío me está entrando en las orejas saben que creo que me voy a estar poniendo la diadema que yo me pongo porque hay tremendo aire no pensaba que había aire pero si me la voy a poner ahora cuando esté llegando allí al lugar donde voy me la voy a poner es un hombre que me está mirando y viene en bicicleta de frente con a mí se me quedó ah me adoblo se me quedó mirando bueno ustedes saben cómo seguimos disculpen tengo que reír porque ahora mismo son las 6 de la mañana en Cuba las 12 del día aquí y mi papito siempre me manda las bendiciones y yo le hice una videollamada para que viera que ando por la calle y me dice y la mascarilla recuérdense que la mascarilla hoy vale más que el dinero así que tu mascarilla de si yo te preocupes que yo la tengo nos vemos ahorita bueno mis amores aquí estoy miren ahí está la preciosa y aquí está pupi pupi estoy aquí miren ya compré dando las cositas y mirando aquí para malena ustedes saben ya tomé mi tinte también mis honores compré este voy a seguir buscando los espejuelos ahí salió el solecito a mi cubi quería enseñarles este momentico salió el sol miren que lindo se ve la vista ahora vamos a entrar por ahí va pupi vamos a entrar a la tienda de un dólar a todo por uno un euro mejor dicho a todo por un euro a ver que vemos por aquí hay muchas cositas de navidad ay yo quiero comprar tú sabes que las luces quiero comprar luces aquí miren que lindo vamos a ver me voy a entrar la cabeza para navidad un euro me voy a entrar me voy a entrar el hombre de navidad en una moto ayúdalo de navidad arriba quien quiere uno estoy entrando aquí a new yorka y me he encontrado con una cubana y su niña y está public así que vamos a entrar aquí a ver qué vemos porque estamos todavía con las rebajas de black friday ustedes saben hay que ir por aquí vemos las rebajas esto está lleno así que no ahora voy a grabar mucho aquí para la rebaja es que es de rebaja ahora qué bueno están los gustadores está aquí está La ciudad de Madrid 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 Estamos aquí Miren esto Estamos aquí En este lugar Comenme una manzana Aquí está Bubi La ciudad de Madrid Tengo que reír Ese hombre está loco Estoy roto como un hund O estoy roto como un flujo El flujo es un pescado El pescado de... ¿Cómo se llama ese pescado? El pescado que está abajo La manta No, ¿cuál es? Es como un Haribo Sí, busca en tu teléfono ¿Cómo se llama para...? Como un Haribo Como un Haribo Pero Haribo también es en español Sí, Haribo es español Ok, el pescado es Haribo Miren, yo me tengo que reír Ya estoy en casita, mi Subi Ahora les voy a estar enseñando Algunas cositas que tú ves Estoy en Haribo Me siento como un Haribo Se siente como un Haribo Dicen que esto es un pescado aplastado Sí, en el piso Este hombre me mata a mí De la risa Yo no puedo con él Yo no puedo con él Ustedes Me van a perdonar Pero yo tengo que... Es gozadera pura Mi cubi Llego la hora de la comidita Estoy preparando una lasañita Y ya por aquí Hice entonces Lo que es la salsa bechamel Eso que le ven ahí Es... No es noscada Que dije Voy a buscar la cámara Para enseñárselo a los cubitos Miren que rica Miren Espesita Y como les dije la otra vez Si le queda muy espesita Le pueden echar un teose Un poquito más De leche Bien Así es como yo la hago Y me queda sabrosa Sabrosísima Y aquí tienen zucchini Eh... Picadillo mixto Desde res Y de... Eh... Puerco Le puse... Calabacín Un poquito de... Zanahoria Que ya ha sido una... Media de una zanahoria Y el sazón normal Ahora lo que estoy esperando Porque le puse también vino rojo A veces le pongo vino blanco Depende Y el sazón que ustedes le hacen a su... A su picadillo Ven Y... Eh... Una tacita de... Eh... 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 Pollo sazón de... De este Le puse... ¡Ay! Se me queman Se me queman mis cubitos Le puse también Una tacita De lo que es esto Del caldo de... De res Bien Fue lo que le puse Y ahora lo estoy dejando que hierva Y junto con lo que es el vino Que evapore bien Que eso se cocine Y por aquí entonces después esto se lo echo arriba Y no dejo que se cocinen tanto ¿Ven? Lo tengo bastante a fuego alto Para que entonces lo que haga es que me evapore Más sobre ese tema Eh... Les voy a dejar por aquí enlazado Un videíto donde yo estoy haciendo la lasaña La hago de diferentes formas mis amores Y esta es la que voy a estar utilizando ¿Ven? Esta de esta marca mis amores Para si les interesa De la marca Barila Y se ve así la cajita Para el silencio de esas chicas Que siempre me dicen Ay Cubita Contigo he aprendido muchísimo De las cosas aquí Bueno miren Es así como se ve la cajita ¿Ven? Y claro Claro que sí También se va en la cajita En mi maleta Mis cubilobes Pues me van a preguntar ¿Cubita y no lleva? Sí, sí llevo Sí llevo mis amores ¿Ven? No ¡Gracias! 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 ¡Soy Cuy! Ahí tienes la lasaña terminadita Y miren, de un litro de leche Me quedó todo esto Salsa bechamel, todo esto me quedó Bueno, mis amores Así me quedó la lasaña Miren qué rica se ve Espero que les guste Mis amores, como es que yo la hago Hay muchísimas formas de hacer, pero esta es la forma en que yo la hago Miren, así Mmm, provechito Y recuerden, en la cajita de información les voy a dejar La receta Completa para que vean como es que yo la hago Mmm Mmm ¿Vieron eso, mis cubilores? A la vez que lo compramos juntos en el En Teddy Para picar las pastas Es buenísimo, buenísimo Quedó suavecita Bien rica Señor Cubita siempre hace esto En pica siempre la lasaña Miren Veremos Veremos mis cubis porque ahora es que está Ahora es que se ve Miren, miren eso Miren eso Así que Provechito mis cubilores Como les había dicho anteriormente Pero quería enseñarles como es que se ve ¿Vieron? Mmm Provechito Bueno Bueno, como les decía Este hombre Vaya, él me saca a mí la Les voy a estar enseñando Déjenme encender la lucecita esta Porque llegué Llegué Casi llegamos juntos Y también fuimos a A comprar algunas cositas Que nos hacen falta Para para fin de semana Que es que le quiero poner el video Ya de la terminación del cumpleaños Déjenme ponerlos Ahí Arriba de la bola Que me encanta Cinco Y les voy a estar enseñando Por aquí De todas maneras Por el canal de belleza Yo les voy a estar haciendo Otro haul De las cosas De todas las cosas Que yo he comprado Pero como No me siguen Sígueme por allá Mis amores Necesito Me gustaría Miren Una bolsota grandísima Las otras cosas No se las voy a estar enseñando Para que pasen por allí Porque todavía estamos En el Black Friday Mis amores Vayan Que hay de todo Pero como en gotica De rebajas Pero esta vez Lo que hice fue Comprar Cositas para la casa Y muchas cosas Que encontré Para la nena Para mi malena hermosa Déjenme las de esta No iba a apagar la luz Pero dije no Porque tengo una luz Bella preciosa Estando allí Ustedes vieron Que les puse un click Un pequeño click Estábamos Comprando Algunas cositas Y la preciosa Dani Gracias Mi amor Les regaló Que ya saben A mi me encanta Porque le hemos hablado De otras veces Y me regaló Una manzanita Y también Me hizo otro regalito Mis amores Y que con ese regalito Que ella me regaló Yo compré Parte de las cositas Que vienen aquí Gracias Mi amor Gracias Ustedes saben Que yo para lo que es casa Homenaje de casa Soy Que me encantan Las cosas de la cocina No me voy a enredar Ella está Como en caramelo De fresa Me encanta Eso me lo vamos a comer El señor Que hoy y yo Te voy a rodar De a ver si yo puedo Porque mi nieto hermoso Mauro precioso Quiere Que yo le lleve manzanas Pero él Quiere que le lleve Las manzanas Creo que son verdes Las que quiere Mauro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como ahora se puede llevar Que duro que sea Bueno Para lo que iba A lo que voy Entramos a todo Por un 1.10 Que no es un euro Es ahora 1.10 En la tienda Esa Y había Estas 24 Crayolas A 1.10 Mis preciosas Para los niños Para el que tenga En casa niños Ya saben Ustedes saben Para quien va Todas estas cositas Les voy a estar enseñando Las cositas que a mi me gustaron Que pueden que ustedes también También Ustedes saben Que aquí lo que es Rossmann Y El DM Hay De lo que es Las curitas esas Como les decimos nosotros Allí están A 1.10 Y traje 36 Pero lo que más me gusta De todo esto Es Que estas No vienen como las otras Vienen Voy a abrirlo aquí con ustedes Déjenme ver A ver como yo lo puedo abrir Para después yo enseñárselo Ajá Miren Viene aquí adentro Vienen aquí adentrico Así me encanta Me lo veo Bastante Higiénico A mi me gustan esas cosas Cuando yo voy a comprar Ver las cosas Puedo Más O menos dinerito Ustedes saben Que a mi me encantan Las 3B Lo bueno Lo bonito Y lo barato Si hay que pagar un poquito más Se paga Para mi perrita Que la van a estar viendo Compré entonces Este collarito Que es para ponérselo aquí Cuando yo ando Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Ustedes saben Para mi perra bella Que a mi me encanta Me encanta Sonando el teléfono Esperense un momentico Vengo enseguida Para acá Que esto es así Vengo para acá Vengo enseguida Para acá Espérense un momentico Son mis cubitos Aquí con ustedes Ya terminé de hablar con la niña Ahora les voy a estar Enseñando las cositas Que tomé Miren Les voy a estar enseñando Compré de estos Miren estos vasitos Recuerden que les dije Que yo quería comprar Pues encontré estos Donde venden A todos Uno Por un euro Uno diez A uno diez Entonces compré De estas tres Que quedaban De este tipo Y de estas también Que dicen aquí también Lo de navidad Y así Eso fue lo que compré Compré seis Es decir Tres y tres Y les enseño Estas tres Y las otras tres Mis amores Que son iguales Que son de gorritos Ven Estas tres Les enseño bien Para que después Otra cosita Que por allá me encontré Es cubis Que entre a Rosman No sé si le hice Un clic Creo que sí Sí Porque es que esto No se me olvida todo Esto es nueva De Nivea Y contiene Aloe vera Así En este botecito Ustedes saben Que yo soy Amante Vaya Amante 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 Selectiva De lo que es La crema Nivea Y me también Que yo siempre Es la que me llevo Para Cuba Esta es nueva Esta me gustó La voy a llevar O la voy a probar Aquí tal vez Y esta Nivea Que es Nivea Con la crema Y también Para bañar Es decir Que es Dos en uno No Para cualquier tipo De piel Y es así Es decir Que cuando sales De la ducha Ya vienes Encremada Y a veces me gusta Muchísimo Y yo siempre La busco La busco Otra cosita Que me encantó Dije Bueno voy a tratar Como ahora se puede Llevar esas cositas Y me faltaban Ustedes saben Que yo se los he visto Para lo que es El lavado Y la ropa Esto Que los rebajaron Esto huele riquísimo Riquísimo Son de esas perlitas Estas son en azules Y están rebajadas De precio Rebajadita De esta marca De mi A mi me gusta mucho Usarla Y Estamos en New York Ah mira Lo precioso Me regalo Esta también Está bonito Que esto es para El gel para Las manos Ustedes saben Yo tengo la crema Ella me regaló Entonces lo que es El papel Ponerlo así En la carterita Esta me lo llevo también Está preciosa Gracias mi amor Y Y También Para Tenerlo En el avión Conmigo Un Para Aguagarnos Lo que es La La boca Cuando ya el avioncito Vaya a revisar Estas bien Tomé Esas son las cositas Que tomé Ahí en la tienda En la En la tienda Es rojo Lo de la farmacia Cuando la tenga conmigo Yo les voy a explicar Pero ya lo hice Ya lo hice Que anteriormente Les había dicho No si lo hago Cuando yo la Ya las reciba Entonces se las enseño Y les comento Lo que les había dicho Esta mañana Esta tarde Bueno En New York Entramos en New York Estos pulores Preciosas Están A dos euros Son tipo cajita Me encanta Estos muy bonitas Todo está ahí Ustedes saben Que yo les caigo arriba Siempre a lo que es La etiqueta roja La etiqueta roja Y a mí Me encanta Esto está A dos euros Si antes costaban Un poquito más caro Diez euros Dos euros Que le guste Estas cosas Esto si no es De En rebaja Pero me gustó muchísimo Esta me costó Ocho Y es también Como un Cruel Talk Me gusta Porque tiene El jueguito Como les he dicho Que a mí me gusta Y de manguita Ya la me la verán Puesta Otra vez el teléfono Otra vez Mis amores Espérense Espérense Y seguimos Mis cubias No es fácil No es fácil Pero me quiero enseñarles Miren Chicas Si les interesa Hay jueguitos De playa De bikini A un euro Y también De este tipo De chorcitos Ven Que son para playa A un euro Espérense Y también Compré uno En negrito Ese es el niño mío Que me está llamando Que está aquí Y miren este Qué lindo En este color No sé si La cámara Lo aprecia ahí Bien Y también En un euro Pero lo que más me gusta De este Es que trae Lo que son Los tiranticos Ay Otro tirante Los tiranticos Estos así Ven Es como un menta Un mentecita Pero esta cámara Se ve muy Sin el señor Que dirá Tiene una clase De gripe Y ya Y estos son Los ajustadorcitos Los ajustadorcitos Para si les interesa Está todo En un euro En New York Para si les interesa Mis amores Entonces Que ustedes saben Cómo es Ya quería Enseñarles Todo esto Después de haber hecho La papita Señor Cubita Hola 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 Mis amores Y entonces Ya saben Recuerda comentar Suscríbete Compartir 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 Para que la familia Siga creciendo Casi 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 Estamos llegando A los 10 mil Yo contenta Feliz con ustedes Por todo el apoyo Por todos los lindos comentarios Feliz tía De acción de gracias Que no se lo pude decir Porque ayer subí El videito De lo que fue El cumpleaños Y así Pero Muy feliz Espero que lo hayan pasado Entre familia Y amigos Mis amores Nos vemos Entonces en el próximo video Les mando Muchísimos besos Y espero que les haya gustado Como les estuve haciendo La Lasaña Que me dijeron Cubita Hazme una lasañita Que queremos verla Actual Actualmente Actualizada Ya la tienen puesta Un besito grande Y si sabes Si te gusta ir A New York Que hay muchísimas Muchísimas cosas Corre Corre Que todavía Puedes ir a lo que es El Black Friday 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 O la Friday 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 A que busquen sus cositas Por qué no Con etiqueta roja Un beso grande Y hasta la próxima Chao